Oiga, mis amores, ¿sabes qué viene ahorita en esta época maravillosa? ¿Qué viene? ¡Trucos de magia! Época de fruto único, que es el buñuelo, que ustedes saben cuál es. Época de magia, época familiar, época para ver cosas maravillosas que el canal Caracol le tiene para ustedes. Ahí vienen, Festival Internacional del Humor. Miren esta. Llegué al camerino de un hombre que viene desde España, se llama Dani D'Ortiz, que no nos conocemos, pero como ustedes saben que yo soy como el dueño de este negocio socio del canal Caracol, pues a mí no me importa coger el pie, miren esta vaina, y mandar la puerta. ¡Buena! ¡Buena! Es ahí, pero él no está solo. Mi amor, tú debes ser la estrella. Yo conozco, Leo, las estrellas de lejos, mi amor. Sí, no, pues sí, un cosmos, mi amor. ¿Qué has hecho? Estamos en la red, ¿no? Sí, ¿y quién es este equipo, mi amor? Es el equipo de las personas que me acompañan y que nos lo pasamos en gran día. Ay, mi amor, es la seguridad, es la seguridad. Me morí en la dicha. Sí, ¿la puedo alquilar un ratico? Sí, hombre, claro. Bueno, ahorita hablamos, mi amor, vayan a nuestra España, entonces yo los alquilaba ahorita un rato. ¿Vienes de España? Eso es. ¿Les fascina engañar el ojo del ser humano a punta de cartas? Y ilusionarlo, y ilusionarlo. Ahí está, ¿sí vio? Él es un gran ilusionista que viene desde... Bueno, yo soy más de engañar, pero... No, es que es horrible. Entonces engáñeme, mi amor, usted viene. ¿De acuerdo? Sí, engáñeme. Mira, toca una carta, mira. Bueno, toca una carta. Y sin mirar para que se diga que es que Carlos... Mira. Esta, ahí está. Que yo sea el rey de picas, ¿eh? Que esa la tengo reservada para el juego. Entonces te voy a pedir... ¿Es el rey de picas? No. ¿Sí? ¿Es el rey de picas? Ay, cállate. Pero hacemos una cosa, mira. Si yo pongo el rey de picas, acércate a la camarita, Manuel, que está ahí con la cámara, mira, el rey de picas, ¿sí? Si lo pongo en este circulito de ahí y le pones el dedo encima, dile, vete. Vete. Dale la vuelta. A ver, dale la vuelta. Ya no está. Anda, ¿y cómo lo logramos? ¿Y dónde está el rey? Dime que me detenga. Ahí. Aquí, paz, el rey. ¡No! ¡Ey, eso! Pero no me logré esta vaina. Bueno, te lo cuento cuando cuelguen las cámaras. ¿Ah, sí? ¡Ay, Dios mío! Mira, escúchame. Yo pongo aquí una carta, ¿sí? Sí. Esta de acá. Sí. Dime una carta que te dé la gana, una carta que quieras. Cinco corazones. ¿Conoces la baraja que es de picas, corazones? Sí, sí, sí. Pícate bien, igual que antes, se va a poner la carta ahí, en el círculo, cinco de... Sí, corazones. Pues ahí está. Dios mío. ¿Te da cuenta? Sí, yo ya no sé ni cómo creer en estas vainas, cómo se logra. No tengo ni idea. Entonces, invitamos a todos, a que vean la cantidad de artistas, de buena gente, sobre todo buena gente. Sí. Y artistas, claro, que están en este festival y que no hay que perderse. Exacto. Un placer conocerte. Un placer, igualmente. ¡Que comience el lunes! Pues, mística, no me di cuenta. ¿Te diste cuenta de algo? ¿Qué pasaba ahí? Por eso yo era pendiente, porque dice, ¿cómo engañan el ojo? Porque yo soy así, yo soy así, a ver. Pegado. Mi amor, soy periódico, no me dejo meterlo, deja la boca, a ver. Y no. Solo a ti se te ocurre preguntarle cómo lo hacen. ¡Gracias!